MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de No Huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tenemos acerca de la NFL La liga más bonita del mundo Mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar con todos ustedes nuevamente Para poder charlar acerca de lo que pasa alrededor De la National Football League Y no puedo estar más contento de decirles a todos ustedes Esto, el fútbol americano de la NFL Está de vuelta Los Browns lograron ganar a los Jets 21 a 16 Viniendo desde atrás en el partido del Salón de la Fama En la kick-off que tenemos habitualmente Durante todas las temporadas de la NFL En un momento Jets llegó a ganarlo Si no me equivoco 13 a 0 En un momento Así que fue bastante buena la venida de atrás Que tuvo Cleveland Anotando 21 puntos Casi sin respuesta Y con un espectacular partido De Dorian Thompson Robinson De quien vamos a hablar justamente hoy Recordá que todos los episodios de MÁTES Y FÚTBOL Podés encontrarlos tanto en Spotify Como en iVoox Como también en nuestro canal de YouTube Que es NoHuddleOK Y al cual como siempre te voy a pedir Que te suscribas Porque más del 60% de la gente Que ve nuestros videos No estás suscripta al canal No te cuesta nada Realmente tan solo un click Y activando además la campanita Podés enterarte de cuando salen Los episodios de MÁTES Y FÚTBOL Como también los de los otros podcasts Que tenemos para vos En la gran familia de NoHuddle El diario The College El cuarto cuarto Nadie sabe nada Y etcétera Además de todo el contenido Además que tenemos para vos En esa red social Con las entrevistas En el fútbol americano De aquí de la Argentina Pero también con entrevistas exclusivas Como la que tuvimos con Rubén y Veas O entregas especiales Como la historia de Antonio Brown Que culminará este mismo domingo 6 de agosto En nuestro canal de YouTube También podés seguirnos como NoHuddleOK En TikTok Y en Twitch Y además En nuestras redes sociales Perdón Arroba NFL NoHuddle Tanto en Twitter Como en Instagram Browns 21 Jets 16 Fue el resultado Del partido Del Salón de la Faba Donde vimos obviamente A distintas personalidades Ser inmortalizados En ese Gran museo Que tiene Canton, Ohio Y bueno El jugador Del partido Básicamente Fue Dorian Thompson Robinson Mariscal Novato Tuve que ir a buscar Qué es lo que Pensé acerca de él En el episodio que hicimos Hace un mes atrás Acerca de las posibilidades De cada uno de los mariscales Que fueron drafteados Durante Este proceso De selección Colegial Bueno Thompson Robinson O DTR Tiene Unas chances Te diría interesantes De poder jugar Durante la temporada regular 8 de 11 82 yardas Una anotación Además agregando 6 A carreo Para 36 yardas Un promedio De 6 Cada vez que Justamente Tocaba la pelota por tierra Uno de los principales Aspectos Por los cuales Thompson Robinson Six Conocido A nivel Colegial Un College Football Que bueno Un poco lo ponía En mis redes sociales Y me gustaría hacer Ese pequeño comentario También Está el diario De College Que grabó Nuestra compañera Luciano Chatelein Acerca de la Muerte Efectivamente De la Paxuel El cual Recomiendo Ir a escuchar Una vez termines Este programa Si aún No No lo hiciste En UCLA En los Bruins Dorian Thompson Robinson Se hizo Famoso Básicamente Por tener Un buen brazo Por tomar Buenas decisiones Incluso A la hora De lanzar Pero también Por su polivalencia Dentro del juego Teniendo En sus piernas También un arma Interesante Bueno Lo hizo Valer En su primer partido De la Pretemporada Incluso En el touchdown De Dimitri Felton El primero De De este equipo De los Browns Bueno Un bloqueo Realmente Muy muy bonito Fue parte clave Justamente Para que esa jugada Termine En anotación Así que se puede decir Que el debut De Dorian Thompson Robinson Fue totalmente Bueno ¿Quién es? Para aquellos Que no siguen El college Fútbol Y que no Estuvieron enterados Que los Browns Activamente seleccionaron Un mariscal Y que Está compitiendo Justamente Con Caleb Mon Quien terminó Su día Con 13 De 19 92 Shardas Una anotación Y una intercepción Jugó él Toda la primera mitad Dorian Thompson Robinson Toda la segunda Bueno DTR Es Alguien que Para que se den una idea Quedó A Tan solo Déjenme hacer la cuenta Exacta Pero son 13 Shardas Ahí está 13 Shardas Del récord De pase Que tiene En La universidad UCLA 10.695 Para Él 10.708 Para Cade McNaum Que Bueno Jugó En Chicago Bears Miami Oldfields Entre otros En la NFL Dorian Thompson Robinson Además Tuvo un partido En 2019 En el de Washington State Donde pasó para 507 Shardas Es el líder De anotaciones Por aire Con 88 Y 8 En sus 5 Temporadas Con Los Ruins También Tengo una temporada En 2022 La que La última vez jugó Un college Con 27 Anotaciones Y en ese mismo partido The Washington State Que nombramos Anteriormente Con La Lanzó Para 5 Anotaciones Dorian Thompson Robinson Además Tiene 28 Torchamps En su carrera Por Por tierra Estando A 20 Del récord De la universidad Que lo tiene Skip Hicks Con 48 En algún momento Un pie de tercera ronda Allá por los 90 Con Carolina Panthers Un jugador realmente Muy Muy Interesante En la posición de Mariscal Y que tuvo un debut Espectacular A mi entender Y que me gustaría Ver mucho más de él Si Tenemos que ver Y miren que estaba alto Con Kellen Bond Cuando vino Desde Cuando vino Desde Desde el draft Desde Texas En particular Hacia el draft De la NFL Con Kellen Bond Estoy hablando obviamente Pero DTR me interesa Bastante Es cierto Estamos hablando De una lucha Por coreback 2 Pero Lo de Dorian Thompson Robinson Ayer me hace ver Que Lo electrizante Que puede ser Dentro del campo De juego Le puede llegar a servir A una ofensiva De Browns Que bueno Ya lo sabemos Va a depender mucho De cómo se levante De John Watson Que tiene Uno de los contratos Más caros De La historia De este deporte Con el 100% De el dinero Garantizado Y un contrato Que además Ha cambiado Un poco La manera En que se firma A los mariscales En la NFL Lo vi Con una conexión Interesante Con John Kelly El Corredor Austin Watkins También tuvo Un buen día Creo que Lo ayudó mucho Que alimenten Bastante A tanto Felton Como John Kelly Durante El encuentro Pero bueno DTR para mí Demostró Que tiene pasta Para ser el mariscal Dos de este Cleveland Browns Y volviendo A lo que había Dicho En su momento En el episodio De novatos Una catástrofe Browns Llámese Una lesión A Watson Una posible Nueva suspensión O cualquier cosa Que haga Que el mariscal Uno de Cleveland Gran caiga Yo creo Que no deben De temer De tener A DTR Ahí en el equipo Realmente Me parece Interesante Tenerlo Como mariscal Dos Creo que Se puede Desarrollar Incluso En un Interesante Mariscal Uno No vamos A catalogarlo De superestrella Y esto Es casi Hasta te diría Una sobre reacción Del primer partido De temporada Baja Porque hace mucho No teníamos Pútbol americano Y estamos muy contentos Realmente De que haya vuelto La NFL Y es por eso Que te tengo que pedir Que nos sigas En absolutamente Todos lados Porque Este episodio Es más que nada Para hablar Un poquito De este De este fenómeno Que ha sido DTR Durante El día de ayer Que tuvo hasta Un corte de luz Realmente Tuvo completito Completito El juego Del salón De la fama Pero También Importante Esto Sigan a la Ujadel En todos lados Porque se viene Una temporada Con nosotros Como nunca antes Viste La cobertura De este deporte En tu idioma En español Arroba NFL Tanto en Twitter Como en Instagram En la Ujadel Ok Como siempre En YouTube En TikTok Y en Twitch Y además Este Y todos los episodios De Mates y Fútbol Lo puedes encontrar Tanto en Spotify Como en iVox También Mi nombre es Agustín Esposito Ha sido un placer Estar con todos Ustedes Para Hablar un poquito Comentarles Es pretemporada No hay mucho más Que decir Me encantó Dorian Thompson Robinson Pero lo importante Lo más importante De todos De todo Perdón Es que la NFL Está de vuelta Tenemos Fútbol Americano De la NFL De aquí Hasta febrero Y no puedo estar Más contento Imagino que Ustedes Están De la misma manera Del otro lado Nos encontramos La próxima semana Para seguir hablando De la liga Más bonita Del mundo De la NFL Un abrazo grande Para todos Chau chau Chau